Cada comienzo es una oportunidad para crecer, para avanzar un paso más, para cumplir tus metas, para ser y sentirte protagonista del desarrollo de todo un país. En Finning, esto es posible, porque creemos en el valor de las personas y sus talentos como base fundamental para continuar siendo los socios de confianza de nuestros clientes. Porque somos una compañía de servicios de excelencia para las industrias productivas de los países donde estamos presentes. Minería, construcción, oil y gas, agro, energía y motores. Porque somos el distribuidor más grande de Caterpillar a nivel global, con presencia en Canadá, Reino Unido e Irlanda, y en Sudamérica con sucursales e instalaciones en Argentina, Bolivia, Chile y una importante oficina financiera en Uruguay. Todo esto nos permite ser una organización con múltiples oportunidades de desarrollo, con posibilidades de movilidad tanto entre países como en diferentes industrias. Creemos en el valor del trabajo colaborativo, construyendo equipos respetuosos con la inclusión y la diversidad, y apasionados por realizar aquello que sirva e importe. En Finning tenemos al cliente en el centro. Lo escuchamos y cumplimos. Ese es nuestro compromiso. Somos una compañía que avanza hacia el futuro, de la mano de la tecnología y la innovación, desarrollando soluciones que nos permitan anticipar las necesidades de nuestros clientes y de las nuevas demandas de eficiencia y productividad. Generamos alianzas con nuestras comunidades para un crecimiento sustentable. Y por sobre todo, velamos por la seguridad como un valor intransable en todas nuestras actividades. Ahora te esperamos a ti, para ser parte de este gran equipo, para desarrollar todas tus competencias y habilidades haciendo tu carrera con nosotros. Para que al final de cada jornada descanses en la satisfacción de tus logros. Mientras que en Finning continuamos contribuyendo día y noche al desarrollo de los sueños de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, comunidades y lugares donde estamos presentes. Únete al líder que mueve las industrias. Te invitamos a poner tu talento en movimiento y a postular con nosotros. Gracias. 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 Gracias.